Visceral del Cosmos. ¿Cómo estás, Zuka? Bienvenido a su segmento. Otro grupo visceral del Cosmos. Esta vez vamos a hablar un poco de astrología y feminismo, Zuka. Mirá que bien. Cosas que van corriendo cada vez más las preguntas y se suman en los foros, en las redes sociales sobre qué pasa con este movimiento que va creciendo en el mundo. Y hay preguntas muy acertadas. Por ejemplo, el año pasado, Urano, el planeta de las revoluciones, Urano es un planeta que se descubre a finales del siglo XVIII entre la independencia norteamericana y la revolución francesa, entró en el signo de Tauro. Como este planeta se queda siete años por signo, se cree que en estos siete años, hasta el 2025, va a traer cambios en todos los ámbitos de lo que significa Tauro. Y como Tauro es un signo regido por Venus, planeta femenino y la exaltación de la luna, se cree que en estos siete años va a estar sobre el tapete todo lo que tenga que ver con la energía femenina. Y te diría algo más. Con los medios de producción, cómo nos alimentamos. Que tiene algo que ver, viste, que el femenismo... No, que tiene mucho que ver. Y la manera en que explotamos la naturaleza, cada vez nos vamos dando cuenta que es parte del patriarcado, del machismo, cómo se explota la naturaleza. Y con las posiciones de poder que, obviamente, viene a disputar el femenismo. Exacto, pero no es solamente Urano en Tauro, de lo que nos va a hablar es del femenismo, sino también va a deconstruir algunos aspectos simbólicos del Zodíaco. Por ejemplo, has escuchado hablar varias veces cuando hablamos de astrología de Júpiter, el planeta de la suerte. Pero nunca hablamos... El de la suerte, el bueno, el jovial. Pero nunca hablamos de su mujer, era. Y en el mito, en el lenguaje simbólico que tiene que ver con la mitología, su mujer era muy importante, pero está como corrida de la historia. Y hoy vamos a hablar de quizás la primera figura, la primera feminista de la historia, que es nada más y nada menos que Lilith. Que para los que les gusta la astrología es un punto simbólico dentro de la carta natal que se calcula con la órbita del apogeo de la luna, ¿no? Es un puntito que se calcula, los astrólogos lo saben hacer. Pero ¿quién fue Lilith? ¿Escuchaste alguna vez hablar de Lilith? No, debo ser honesto. Bueno, antes de Eva, en el paraíso, estaba Adán y Lilith, que habían nacido ambos del polvo divino. Adán y Lilith formaban una pareja que no se llevaba muy bien y entre otras cosas porque Lilith no quería estar nunca bajo su misa ante los deseos de Adán. Una de las anécdotas que más se repite es con la parte sexual. Adán quería en la pose del misionero ir arriba y Lilith no le gustaba. Esto marcaba las asimetrías que había. Lilith estaba muy firme, muy independiente con su cuerpo y quería disfrutar de la sexualidad y esto a Adán lo dejaba perplejo. Lilith, como vemos en los dibujos, estaba descripta como una chica muy linda, pelirroja, que muy independiente. Adán, perplejo ante esto, le pide ayuda a su padre, Dios. Dios la obliga a Lilith a tener relaciones con Adán. Lilith se niega y es expulsada del paraíso y la mandan al Mar Rojo. Quizás una alegoría también de la menstruación y de la manifestación física de la mujer, en donde estaban los demonios con los cuales se reproducía Lilith. Se dice que tuvo muchos hijos, se dice que quedaba preñada con el semen que largaban inconscientemente los hombres, como se conoce como la polución nocturna. Miren también cómo se empieza a hablar, cómo el erotismo de la mujer empieza a ser algo prohibido que entra en los sueños del hombre. Por el otro lado, en el paraíso... Además, solo los efectos de la fecundación. Exacto, y aparte como algo perverso, cuando en realidad era algo de la naturaleza vivir la sexualidad. Por el otro lado, en el paraíso, Dios ya aprendiendo la lección de Lilith, crea una mujer para Adán que sea sumisa a sus deseos y la hace con parte de su costilla. Paradójicamente y curiosamente, por curiosidad valga la cacofonía, o por tentación, es Eva la que produce la salida del paraíso con las consecuencias que todos conocemos, probando el fruto prohibido. Ergo, podríamos pensar que Lilith y Eva son la cara de un mismo femenino que consciente o inconscientemente buscaron su libertad. Pero nótese que... Y su deseo. Y su deseo. No pudieron escapar. Uno consciente y el otro inconsciente fueron expulsadas del paraíso. Este es el primer capítulo de una serie de mitos que por ahí, acá en el Círculo Visceral del Cosmo, vamos a revisar de cómo en el Zodíaco y cómo en los mitos que crean lo simbólico del inconsciente colectivo ha sido corrida como Lilith, que es la primera feminista de la historia. Gracias. Redondo, perfecto. Rápido, ¿no? Inmaculado, realmente espectacular. Realmente lo felicito, que vengan más capítulos. Ya lo están pidiendo. Más que cualquier serie de Netflix. Bueno, gracias. Vámonos. Salimos del Círculo Visceral. No, gracias. ¿Vaón Néplaî? No, gracias.